Tranquilo Muy sencillo se mira el amigo Pues muy buena crianza le dieron de niño El tiempo ha pasado y todo ha cambiado Ya no le estudiamos, ahora trabajamos Padece estresar la mente, un botezón Unas ultras bien heladas para la calor 2015 dejo cicatrices grandes Se me fue mi viejo, ni como olvidarme Madre le prometí sacarla adelante Batalle poquito y no voy a aflojarle Muchos recuerdos quedaron en el corazón Mi madre es mi gran motivo porque me esfuerzo El apodo que llevo es herencia del viejo Nos gustó lo mismo hasta el béisbol entro De morro en los juegos muy bien los recuerdo Esos buenos tiempos como los aprecio Para mi casa siempre serán Rocky Point Es donde tengo amistades desde morrillo Y si descanso, destapo un bote pero que esté bien helado Siempre al Ariel en buenas y malas lo traigo Fuga pa' la roca ya que se arme la tomada Para empezar a enfiestarnos Saludos pa' toda esa gente que anda al cien Yo soy el más chico de mis hermanos Les mando un abrazo Saben que aquí estamos Y para mis primos ahí les va un saludo Esos de la G pues andamos en uno Con mi carnal le atoramos al trabajo Nada de esto es regalado Dijo un amigo De vez en cuando una destrampada Me gustan las ladies más en la tomada Yo no soy de pleitos tampoco me dejo Si soy buena gente hay que ser derecho Por lo pronto seguiremos en la labor Ya será tiempo de brindar con los amigos Ya me retiro Los que me conocen bien aquí les digo Agradecido con los que ando siempre al tiro Yo nunca me olvido aquel que me estiró la mano Aquí será bienvenido Agradecido con los que ando siempre al cien